Les tengo una noticia. Quiero ser la primera en dejarles saber. Y pues sí, porque me acabo de dar cuenta hace un par de horas. Pues básicamente, me hice la prueba del COVID. Es la tercera vez que me lo hago. Por precauciones. Y una vez, porque quise ver a mi abuelita y quería saber que yo estaba bien antes de ir a verla. Y pues me la hice de nuevo el día de ayer. Porque como ustedes saben, me había ido a San Diego. Este es el fin de semana para lo de 4 de July. Y pues dije, ok, me quedé en un hotel. Quiero tomar precauciones. Y me hice el test ayer. Y pues me llegaron hoy a las 10 de la mañana más o menos. Que están, pues que sí, que tengo COVID-19. Y pues sí, les quería dejar saber. Yo la verdad, esto es lo que a mí, por eso sentí la importancia de hacer este live. Porque yo la verdad, en lo que cabe, me siento muy bien. Sí me sentí un poquito cansada. Pero también, pues pensé porque, pues, estaba, ayer hice el ejercicio y me sentí un poquito rara. Y pues nada. Pero la verdad, no tengo calentura. No me duele mucho el cuerpo. Nada más me siento un poquito, como les dije, cansada. Sí no puedo, o sea, cuando, no puedo probar. Like, I can't really taste too much. Pero de ahí, o sea, estoy bien. Ahorita, pues, me veo así porque no me maquillé y no me peiné. Pero eso es lo que más me, no sé, me sacó de onda. Porque las otras tres veces que me lo he hecho, pues, ha salido negativo. Y pues esta vez que me lo hice, me lo hice en dos diferentes lugares nomás para estar segura. Este, y los dos llegaron positivos el día de hoy. Así que, pues nada. O sea, yo, como les digo, me siento, me siento bien. No tengo nada de calentura, gracias a Dios. Pero sí es necesario que yo les deje saber a ustedes. Porque esto sí es real. Es real. Y, pues sí, yo, la verdad, nunca pensé que me iba a dar. Quiero ser la primera en dejarles saber que me hice la prueba de COVID. Es la tercera vez que me la hago. Por precauciones y porque quería ver a mi abuelita. Pero necesitaba saber si estaba yo bien antes de verla. Y me hice la prueba clínica. Los resultados me los entregaron hoy a las 10 de la mañana. Y sí, pues, tengo COVID-19. Platicó a través de un live que hizo en su cuenta de Instagram. Añadió que desde el inicio de la contingencia en Estados Unidos, que es donde radica, se había estado realizando continuamente la prueba. Me siento bien, solo un poquito cansada. Pero pensé que era por el ejercicio. No tengo calentura. No me duele mucho el cuerpo. Lo que sí, es que he perdido un poco el sentido del gusto. Rivera estuvo distanciada de su pareja unas semanas. Aunque volvieron recientemente. Por lo que platicó, no saben quién contagió a quién. Voy a estar 14 días en casa sin salir para nada. Pero los quería enterar también por la gente que ha estado cerca de mí. Esta semana la cantante retomó las grabaciones del programa televisivo Tengo Talento, Mucho Talento. Producción que se realiza en Los Ángeles y en la que también está Ana Bárbara, entre otros artistas. A lo largo de la semana también viajó a San Diego por cuestiones laborales. La hija de la fallecida Jenny Rivera dijo en su live que se ha estado cuidando con las medidas de sanidad necesarias, como uso de cubrebocas y guantes. Sin embargo, en sus redes ha demostrado otra cosa, pues últimamente ha hecho reuniones mismas que ella ha compartido a sus seguidores cibernautas. En ninguna de esas convivencias, la mayoría las estuvo mostrando mediante historias de Insta, se apreció sana distancia ni otras medidas de sanidad. Chiquis Rivera celebró a finales de junio su cumpleaños número 35 con una fiesta en compañía de varias amigas, algunas de las cuales acudieron provenientes de Guadalajara, como la también cantante Helen Ochoa. ¡Gracias!